Es increíble lo cerca que estaba de Fernández y de mi hijo. Cómo se me pasó buscar a Montero en el departamento de Andrea. Hiciera lo más lógico porque ella era su amante. Me traicionaste. ¿Yo? Pues si yo no he hecho nada. Escuché un celular en el pasillo. ¿Quién es? No sé, puede ser un vecino, por Dios. Cualquier vecino, sí, claro. ¡Adelante, vecino! ¡Adelante, vecino Carlos! ¡Pase! ¡Pasa! ¡Adelante, vecino! ¡No te quedes ahí parado! ¡Carlos! Mi amor. ¿Entonces qué? Si tú no le dijiste nada, ¿a qué vino? ¿A qué vino? No, no, no sé. Le juro que yo no sabía que él estaba aquí. No, no sé cómo nos encontró. Dime, Carlos, ¿a qué viniste a mi casa? ¿Qué viniste a buscar a la casa de mi familia? Iba a enseñarte que esta no es tu familia, sino la mía. ¡No! ¡Carlos! ¡Dingla, suéltelo! ¡No la toque! ¡Carlos! ¡Luisito! ¡Llévate al niño, Fernanda! ¡Llévate al niño! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, Fernanda! ¡No quiero creerlo! ¡En mi familia! ¡Entiénbelo! ¡Ve a matar y ven a mi familia! ¡Ve a matar, familia! ¿Entiende que es mi familia, Luisa Fernanda? ¡Luisito, mi familia! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no perece! Luisa Fernanda. ¡Ay, chiquita! Gracias a Dios. No podemos perder tiempo, hija. Tenemos que irnos de aquí, rápido. Vámonos. ¿Qué ha pasado? Si la policía tomó el departamento donde vivía con mi hija y con mi nieto, me queda más que claro que fue él quien dio la información. Siempre el desgraciado de Carlos, incomodándome la vida. ¿Cómo que encontraste a mi hija? Ella será mi salvación. Solo tienes que conseguir a alguien que te diga, por unos cuantos pesos, ¿a dónde se la llevó el jardinero? Viseriusito, van a regresar a mí. ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete! 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 Gracias.